Les hemos convocado para dar a conocer públicamente la postura del Grupo Municipal Socialista en relación al proyecto de presupuestos municipal de Andoain para el año 2016. El Grupo Municipal Socialista ha analizado profundamente el contenido del proyecto y ha realizado una valoración del mismo desde la perspectiva de lo que está suponiendo el Gobierno de Bildu en el Ayuntamiento de Andoain. Los presupuestos son mucho más que una cuestión de ingresos y gastos y de la suma de partidos y programas. En el presupuesto se condensa y se define la acción de un Gobierno y la valoración debe hacerse también en consecuencia a la luz de lo que está siendo la actuación de Bildu al frente del Ayuntamiento de Andoain. Lo primero que queremos destacar es que estos presupuestos son el fracaso de la gestión del Bildu durante los últimos años. Cuatro años de mala gestión es la herencia de Bildu que iba a dejar, pero que recibieron finalmente ellos mismos y que ahora les ha tocado lidiar. Planteamos el voto en contra en estos presupuestos porque los socialistas no vamos a ser copartícipes en la pretensión de tapar la mala gestión de Bildu en el Ayuntamiento de la legislatura pasada. No puede ser que el problema del abastecimiento de Aragua no haya visto todavía solución y en este año 2016, cuando por fin parece que lo va a haber, no compartimos que se recorte la cantidad que se iba a destinar en una obra que consideramos tan prioritaria y necesaria para Andoain. No estamos de acuerdo en que se pase del millón 691.000 euros establecido por los técnicos municipales a la cantidad de un millón 300.000, que es finalmente la que figura en el presupuesto, que además se ha reducido por un acuerdo político que no se nos ha explicado. Además, volvemos a denunciar que se nos quiera vender la partida de ayudas de emergencia social y otras ayudas sociales, que se va a incrementar en 50.000 euros. Desconocemos con qué fin y para qué destinatarios se incrementan estas ayudas. Queremos recordarles que en esta partida es de la que salen las subvenciones a las visitas de los familiares de los presos. Sin ir más lejos, de enero a septiembre del 2015 se han destinado más de 18.000 euros, es decir, más de tres millones de las antiguas pesetas para los familiares de los presos y aún falta por contabilizar el último trimestre, con lo cual la partida todavía al final será mayor. Aunque tanto Irabasí, que era antiguamente lo que conocíamos como por Izquierda Unida, ganemos y el PNV también estén de acuerdo en destinar este dinero, los socialistas no nos cansaremos de decir que nos parece una barbaridad. No nos parece decente que con el dinero de todas y todos los anderindarras se estén subvencionando las visitas a los familiares de los presos. Una vez más, tratan de engañar a la gente diciendo que aumentan las ayudas sociales. Y luego todos sabemos que utilizan el dinero que debería ir destinado a las familias que no tienen recursos por estar en el paro o a personas que están en riesgo de exclusión social que van a ser desahuciadas de sus casas en beneficio solo de unos pocos. En consecuencia, los socialistas, además de denunciar el incremento ficticio, volveremos a pedir que retiren esta ayuda. Por otro lado, los socialistas vemos con preocupación que Andoain pueda tener un año más la posibilidad de depositar separadamente el residuo orgánico. Los que se presentan como adalides del medioambiente, que son quienes gestionan desde hace más de cuatro años en nuestro municipio, son los que han logrado que Andoain se encuentre a la cola en las tasas de recogida selectiva. No puede ser que, habiendo un acuerdo por unanimidad para la implantación del quinto contenedor, en la partida de presupuestos que se nos presentan para 2016 solo se hable de residuos otra vez. Nos parece una tomadura de pelo que a estas alturas del partido todavía no sean capaces de definir claramente que los 90.000 euros van a ir a la implantación del quinto contenedor y así de clarito que se recoja en la partida. O nos preguntamos, ¿no es esa la intención? ¿Quién nos garantiza que ahora van a destinarlo a eso cuando ya tenemos la experiencia de que en los presupuestos del año 2012, aprobados por PNV y Bildu, figuraba una partida de 32.000 euros denominada Composta-Tavos-Garren-Educ-Yensia y todos sabemos que no se hizo nada al respecto y que aún sigue sin estar implantado el quinto contenedor en Andoain? ¿Por qué debemos fiarnos ahora? Y, finalmente, votaremos en contra del presupuesto municipal presentado porque tampoco estamos de acuerdo en cómo se van a hacer las cosas. Dejando a un lado el tema económico y la cantidad del préstamo que vamos a pedir, que no es poco, tenemos nuestras reservas de que vaya a haber tiempo físico para poder llevar en 12 meses a cabo todas las inversiones que se plantean, sobre todo teniendo en cuenta el gran calado de algunas de ellas. Y esta desconfianza aumenta más, si cabe, cuando a día de hoy Bildu ni siquiera nos ha presentado una planificación por meses de cómo se van a ir ejecutando cada una de estas inversiones. A ver, nosotros tenemos claro que la alternativa a Bildu en este momento somos el Partido Socialista y, en consecuencia, hemos trabajado y hemos intentado llevar a cabo las conversaciones y el estar con ellos. Pero también teníamos claro, desde el día 13 de junio, que sabíamos cuál iba a ser la situación y que nosotros actuamos siempre con coherencia. Si nosotros, lógicamente, ya lo dijimos en campaña, votar a Bildu o votar al PNV, al final el resultado siempre acaba siendo el mismo. Aunque la gente en su momento nos decía que esta vez no, esta vez no se va a producir, estamos seguros de que esta vez va a haber un cambio, pues la realidad, no nos engañemos, es que el PNV y Bildu siguen yendo de la mano. De hecho, si me permiten, diríamos que estamos ante un déjà vu de la situación. Se está repitiendo de forma prácticamente calcada lo que pasó en la anterior legislatura. Había posibilidades de haber un cambio en el Gobierno y el PNV decidió que prefería dejárselo en manos a Bildu. Llegó el primer presupuesto, si se acuerdan, el del 2012, y PNV facilitó y llegaron a un acuerdo para que Bildu pudiera sacar sus temas adelante. Con lo cual, en ese sentido, no nos ha pillado de sorpresa que vuelvan a elegirles como compañeros de viaje. Es verdad que el PNV, comisión tras comisión y en las diferentes actuaciones que hacen, parece ser que es una crítica continua a Bildu y a su gestión, pero a la hora de la verdad, tanto en presupuestos como en la mayor parte de las tasas a lo largo de estos últimos cuatro años, pues siempre han acabado yendo de la mano.